El cerdo de mí dice mmmm, la hucha de ti dice más, el jarrón de mí dice ya. El pozo de mí dice la boca, el niño de mí dice hola. La madre de ti dice no preguntes, el joven de mí no sabe dónde ir. El peatón de mí es una hormiguita, el señor de mí dice a trabajar. El motor de mí solo quiere bailar. El motor de mí es una hormiguita, el señor de mí es una hormiguita. El melón de mí lo sabe todo, el lince de mí dice no preguntes. El bueno de mí no se entera, el malo de mí se ha escondido. El pueblo de mí es inmortal. El viejo de mí dice moriré. La madre de mí es una hormiguita. 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 Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.